Saludos de Chihuahua con ustedes de Amantes y Reño No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un rato más No voy a llorar, pero no mando más, yo te amo tanto tanto que no puedo y tú te vas No, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, eres tú menos mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, eres tú menos mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, 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 no Gracias por ver el video